No tienes televisión, tus datos son insuficientes para ver el foot en tu celular, tu conexión a internet es más lenta que AML o respondiendo en un debate, no tienes con quien ni en donde ver el partido, entonces la mega pantalla en el zócalo es la respuesta a todos tus problemas. 3. Leíste bien, ya no necesitas pedir una chela y que te rinda todo el partido para que no te corran del bar durante el medio tiempo, pues la CDMX transmite los partidos en una pantalla más grande que tu inestabilidad emocional, ¿cuánto cuesta? 4. Si esa pregunta pasó por tu cabeza, has vivido debajo de una roca durante varios años. 5. Te cobraron cuando patinaste en la pista de hielo de la CDMX, o cuando Roger Waters tocó en el zócalo, entonces menos van a cobrarte por ver el partido. 6. Aunque sí, hay un par de cosas que tienen costo al interior, pero se trata de cosas como papas o refrescos, todo lo demás es completamente gratis. 7. Foto, Vianney de Olivares, ¿qué tan grande es la pantalla? Muy grande. 8. Más grande que las investigaciones del FBI, Facebook Bronco Investigation, pero no tan grande como la sorpresa que nos dio México al ganarle a Alemania. 9. Foto, Vianney de Olivares, ¿habrá algo más que transmisiones? Claro que sí, hay una serie de actividades futbolísticas para que además de ver el juego, lo vivas. 10. Desde las típicas cascaritas, hasta cosas más locas como, fut, tenis, en donde tendrás que dominar el balón y pasarlo por encima de la red, obviamente sin usar las manos. 11. Además, podrás probar tu puntería atinándole a las dianas, foto, Vianney de Olivares, rompe un récord Guinness, sigue las redes sociales de Zocafoot, pues planean romper el récord Guinness de más personas jugando futbolito, otra de las actividades que podrás encontrar. 12. Intentarán romper el récord Guinness de más jugadores simultáneos de futbolito, foto, Vianney de Olivares, deshazte de los niños por si fuera poco, hay juegos inflables en los que podrás votar a tu minín y huir. 13. No es verdad, si haces eso muy probablemente te consignen a las autoridades y pierdas la custodia de tu hijo. 14. Lo que sí es cierto, es que hay inflables para que los más pequeños se diviertan, aunque obvio, tendrás que estar con ellos. 15. Foto, Vianney de Olivares, suena bien, ¿cuál es el truco? 15. Aunque en general el ambiente está chill, durante los partidos más esperados, sobre todo en los de México, se espera que asistan hasta 90.000 personas, por lo que tendrás que armarte de paciencia. 16. También ten en cuenta que el clima pasa de seco y caluroso a huracán categoría 4 en cuestión de horas, foto, Vianney de. 17. Olivares, yo no veo fútbol, nadie, te preguntó, pero en vista de que eres tan intelectual, Zoccafut, también tiene eventos para ti, habrá conciertos, exposiciones artísticas, muestras gastronómicas y la presencia de personalidades como embajadores de los países que están jugando el mundial. 17. Aunque los nombres son sorpresa, puedes estar al pendiente de sus redes sociales para enterarte, Zoto, Vianney de. Olivares, ¿hasta cuándo? Hasta el 15 de julio. 18. Gane o no gane México, Zoccafut se acaba cuando el mundial se acabe. 18. El horario es relativo, pero están iniciando aproximadamente a las 8 y terminando a las 6 horas, foto, Vianney de. 19. Olivares, ahora que sabes que el ambiente es bueno y las actividades gratis, lánzate a Zoccafut y disfruta de los partidos y las dinámicas que tiene para ti. 19. Podría interesarte, las 10 mejores ocurrencias de los mexicanos en Rusia, hasta el momento, opinión, entre Rusia y hacerse el chistoso siguiente castigo, quitarle puntos a México en el mundial. 19. Podría interesarte, las 10 mejores ocurrencias de los mexicanos en Rusia.